Este domingo más de 85 bandas de todos los puntos del país se unieron en una sola voz para exigir un cese a la violencia que atemoriza a estudiantes, padres y docentes en las aulas. La familia homenajeada fue la de la directora Nancy Chaberry, quien falleció tras recibir una herida de arma de fuego en apariencia por un estudiante. El esposo y uno de los hijos de Chaberry conversaron con el corazón de la noticia sobre dicha iniciativa. Primero que nada agradecerle a Andy el homenaje que le hacen a mi esposa, muy merecido a sus más de 20 años de experiencia y al sacrificio que ha hecho. Yo creo que es una forma más de pedir un alto a la violencia, que Nancy no sea una estadística más, sino más bien sea un motivo de cambio en las conciencias. Y no es solamente una predicción de bultos, porque yo creo que no es dejarle únicamente la tarea a los profesores, es involucrar a los padres, que yo sé que todos trabajamos y todos estamos ocupados, pero siempre hay que sacar tiempo para los hijos. Y los hijos, no le tengan miedo a los límites, o sea, eso es lo que nos hace más profesionales, nos hace más ordenados, más organizados. Yo creo que tomar un poco de conciencia de que el profesor no es nuestro enemigo, sino es alguien que nos está ayudando a ser una mejor persona, a crecer, a formarnos para un futuro, para seguir creciendo como país, no solo como estudiantes. Uno de los organizadores de la actividad habló con Extra Noticias sobre el objetivo de esta marcha. Hemos querido aprovechar este desfile para dedicarlo a ese llamado, al pueblo costarricense, a todos los estudiantes, educadores en general, a la paz. A buscar la paz, a buscar la tolerancia, y entonces ojalá que de verdad tenga el impacto que queremos, no solamente, como repito, como previo al anuncio de nuestro Congreso Nacional, que será uno de los temas también que se discuta, sino también el llamado a la paz. El desfile inició desde el Parque La Merced y culminó en las inmediaciones de la Caja de Anden.